Poco a poco, usted irá viendo en estas vallas publicitarias las fotos de las personas reportadas como desaparecidas en la Fiscalía General de la República. Con este convenio, se busca ampliar el círculo de divulgación e información sobre las víctimas. Tiene como objetivo llevar los servicios de búsqueda, prevención y denuncia de personas desaparecidas a un universo de más de 3 millones de salvadoreños que circulan en las principales calles y centros comerciales del país y que están expuestos en la red de vallas digitales. Como sectores sociales debemos colaborar, entonces realmente como un programa de responsabilidad social creemos que tener esos espacios que tradicionalmente son comerciales al uso de este proyecto va a ser algo importante para el país. Para las autoridades, esta herramienta es muy útil, pues permitirá que los salvadoreños conozcan los casos y brinden posible información sobre el paradero de las personas desaparecidas y darles una respuesta a las familias que han sido afectadas por este flagelo. Nuestra misión sigue siendo la misma, localizar a cada salvadoreño reportado como desaparecido. Y es importante recalcar, no vamos a escatimar esfuerzos para encontrarlos, no vamos a parar de buscar. Tenemos que trabajar juntos y de manera urgente porque las familias esperan respuestas. Existen diferentes causas de desaparición y en algunos casos hay delitos de por medio como privación de libertad, homicidio, trata y tráfico de personas, aunque las autoridades aseguran que hacen todo lo posible por encontrarlos con vida. Hace dos días tuvimos la noticia de una señorita que había sido declarada como desaparecida y que posteriormente gracias a la búsqueda que se hizo y al apoyo de otros sectores fue encontrada gracias a Dios con vida. También el fiscal general informó que durante el año ya se registran más de 2.000 casos. La prioridad de la institución es y seguirá siendo salvar vidas, encontrar a las personas en el mejor estado para poder devolverlas a su familia. Y pese a esta cifra, en el mes de agosto han disminuido las denuncias de personas desaparecidas en comparación a la misma fecha del 2018. Si comparamos hasta este día del año 2018 teníamos 200 desaparecidos y este año hasta esta fecha tenemos 154 desaparecidos, lo cual nos hace un promedio de 7 desaparecidos diarios durante el mes de agosto. Esto sí significa una reducción, hace dos meses aproximadamente teníamos un promedio de 9 denuncias diarias y ahora hemos bajado a 7. Para El Noticiero, Wendy Valladares.